Bum, 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 bum Scooby-Bum, bum, bum Y la cosa suena a rap Y la cosa suena a rap 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 Scooby-Doo BAP Y la cosa suena a RAP 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 Y la cosa suena a RAP 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 correr Scooby-Doo backup Squidubap Squidubap Ra 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 Pásame los 20, si no, te voy a romper un bien, tú quieres buca, pásame los 20, tú quieres buca, pásame los 20, tú quieres buca, pásame los 20, si no, te voy a romper un bien.